Bueno, la verdad que son palabras mayores, porque Villa y Torres son y ha sido la selección dos magníficos goleadores y bueno, intentaré, si tengo la oportunidad, hacerlo lo mejor posible. La verdad que es bastante complicado, bastante difícil, la verdad que la selección de España es una de las mejores selecciones que hay en el mundo, para mí, y hay mucha competencia y muchísimos buenos jugadores, y bueno, en la Eurocopa pues vamos a intentar pues eso, hacer lo mejor posible. Yo pienso que los tres, yo creo que hoy en día cualquier selección, si no está concentrado y no va al 100%, te puede ganar, yo creo que hoy en día el fútbol son 11 contra 11 y da igual cómo se llame la selección, yo creo que para mí son las tres muy peligrosas. Casi todo, cada vez que vengo me lo paso muy bien, estoy muy feliz, pero bueno, mi debut, yo creo que el mejor recuerdo sería mi debut en Vigo con Alemania, que bueno, la verdad que lo tendré siempre ahí, ¿no? Bueno, es una satisfacción y una cosa tan alegre que no se podía, o no te lo puedo ni explicar, no, solo cosas buenas, ¿no? De representar tu país y un sueño desde pequeño que siempre pues lo ha tenido, pero siempre se aleja de, buh, es casi imposible, imposible de ir, a de ir con la selección y de jugar y de verte con la camiseta y después cuando te ves la tele o cuando escuchas el himno pues te entra como un subidón, ¿no? Hombre, que se diviertan y que ganen, que gane casi siempre y que gane muchísimos títulos, ¿no? Yo creo que la selección femenina, a veces la veo, aunque no, a veces veo algún partido y hay algunas que juegan bastante bien, ¿no? Hombre, yo creo que puede tirar un poco para la casa, ¿no? Yo creo que la selección 21, Johnny, Johnny, mi compañero, yo creo que está creciendo muy, muy rápido, yo creo que es un defenso muy, muy bueno, puede jugar central y lateral derecha y lateral izquierdo y yo creo que si Dios quiere pues va a ir para arriba, está yendo para arriba, va a ir arriba como un cohete. No, no, la verdad es que no, la verdad es que siempre es un orgullo jugar al lado de Pedro y de Silva y nada, ¿no? Intentar aprender de ello y intentar mejorar y bueno, y cada vez que tenga la suerte de venir aquí disfrutar, competir y hacer lo mejor posible cada vez que tenga la oportunidad de jugar, ¿no?